La mañana del miércoles, el personal del área de salud de la CAA costarricense de Seguro Social en Pérez Celedón se hizo presente al Hogar Betania con el fin de vacunar a los residentes de este hogar contra el COVID-19. Se les aplicó la primera dosis a los 20 adultos mayores y a las 20 personas colaboradoras de este espacio. Bueno, se tiene que sentir bien porque hasta el momento nos han cuidado demasiado aquí en este hogar Betania y ahora con esa vacuna yo creo que vamos más inmunizados, se llama. Muy contento. Sí, estoy muy contento por eso y muy agradecido con administración, asistencia y de todo por estos casi dos años de estar en este hogar Betania que siempre me he sentido como si estuviera en un hotel cinco estrellas desde que entré, hay una atención buenísima, no lo he descuidado uno en ningún momento y por eso es que estamos de momento muy bien de momento y si nos vacunan mucho mejor nos vamos a quedar. Esto lo asumen con mucha alegría, pues afirman que cuidan mucho a los adultos mayores de aquí. Gracias a Dios, ahorita contamos con 20 adultos mayores, todos ellos con factores de riesgo y nosotros con la gran necesidad y emoción de que ya esta vacuna haya llegado y libera un poquito la presión que ejerce, el tenerlos a ellos pues tan delicados y con esta enfermedad también encima. Yoana, es un momento importante, acá en Pérez Celedón, por dicha, bendito Dios, no ha pasado nada en los hogares y así como lo decía don Manuel, los han cuidado mucho. Sí, hemos tratado y se ha hecho un gran esfuerzo, la junta directiva del hogar, la parte administrativa, la parte de enfermería, asistentes, o sea todo el personal en general, un gran esfuerzo para poder evitar que esta enfermedad los entre al hogar y por ende se vean afectados y con esta vacunación esperamos poder seguir cuidándonos y que ellos no se vean afectados de ninguna manera. ¿En este caso solo vacunan a los adultos mayores o también se las aplican a algunos de ustedes? Se está vacunando a adultos mayores y personal. Importantísimo, no sabe la alegría que nos ha dado a todo el personal y principalmente por nuestros adultos mayores porque ya teníamos días, recuerde que Pfizer cortó la entrega de medicamentos al gobierno entonces tuvimos que esperarnos porque hace un mes estaba prevista esta vacunación masiva aquí en el hogar Betania pero bueno, gracias a Dios hoy es una realidad y agradecer a las instituciones involucradas en esta vacunación. Y en unos días la segunda dosis, porque esta es la primera, ¿verdad? Sí, correcto, esta es la primera dosis, para marzo estaría ya la segunda dosis si Dios quiere y ya con eso por lo menos cumplimos una etapa más importante porque gracias a Dios pues el hogar se ha mantenido, se ha cuidado y hemos tenido a nuestros adultos mayores en el mejor cuidado posible para que no pase nada y gracias a eso hasta el momento pues lo hemos logrado. Y es que en este hogar han trabajado mucho para evitar que el virus llegue. Ha sido difíciles, difíciles porque aunque uno no quisiera, siempre han tenido que asistir al hospital por algún motivo en especial, por alguna complicación de las enfermedades o las patologías que ellos manejan entonces traerlos acá, tenerlos en aislamiento de nuevo, cuidarlos entonces ha sido bastante difícil todo este año que hemos vivido y pues hemos tratado de que el personal se involucre correctamente para poder cuidarnos personalmente cada uno de nuestras casas y principalmente cuando venimos a nuestro trabajo pues cuidar a nuestros adultos mayores. En marzo espera que les apliquen la segunda dosis.